¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo un look para mañana, que es día del amor y la amistad, y seguramente muchas de ustedes van a salir, van a tener una cita, o simplemente porque mañana quieren verse bonitas y fabulosas. Entonces, en el día de hoy, yo les traigo un look que a mí me parece muy sencillo, bonito y también romántico. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, como les dije al principio, realmente el look que les traigo es bastante sencillo, pero a mí me parece como muy romántico, como muy delicado. Así que nada, bueno, como ven, yo tengo ya mi rostro hidratado, entonces vamos a empezar a maquillarnos y como primer voy a estar usando este que es el Beauty Glow. Yo no sé si estamos, vamos a ver, si estamos como muy, ay, se ve más cálido y los blancos se ven mejor. Ok, este es el primer de maquillaje verde, de la línea poliogénica, este es el Beauty Glow, ustedes saben que este primer me gusta muchísimo. Así que vamos a empezar con esto. Vamos a recogernos un poco el cabello, ¿verdad? Porque yo no puedo estar maquillando con tanto cabello en el medio. A ver, ¿es para acá que va? No, es para acá. Y como base, señores, voy a estar usando esta que es de Physicians Formula, esta es la de Healthy Foundation, y yo la uso en la tonalidad LN3. Esto es lo que no me gusta, este aplicador de esta base, no me termina como de cuadra. Bien, allí quedó la base, entonces ahora vamos a empezar con los ojos y voy a estar usando la paleta de Huda Beauty, la Nude Nude, que ha sido la última que ellos sacaron. Bueno, yo hice varios, o sea, hice dos videos con esta paleta, se los voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información, por si desean pasar y mirar. Bueno, voy a empezar, señores, para unificar el tono de todo el párpado, voy a estar usando esta sombra que se llama Bare. Como sombra de transición voy a estar usando esta rosadita que usted ve aquí, esta se llama Tickle. Bien, para continuar voy a estar agarrando la paletita de Patriot Star, esta es de la colección de Primavera del año pasado. Esta se llama Play With Me y voy a estar agarrando esta sombrita fucsia que está aquí, un toquecito de color. Voy a darme con ella, que estoy tratando de no agarrar tanto, porque me quiero dar solo un toquecito de color en la cuenca. Bien, ahora me voy a estar poniendo, tengo una pequeña duda, pero bueno, la vamos a estar usando, vamos a estar usando esta sombra que está aquí y me la voy a estar poniendo en todo el párpado móvil. La voy a poner con el dedo realmente. Ok, allí va quedando el ojo señores y ahora voy a agarrar la paleta de Natasha Denona y voy a agarrar este tonito que está aquí y me lo voy a poner por todo el centro a ver qué tal queda. Le da mucha más luz, eso me gusta. Allí quedaron las sombras y voy a volver a agarrar el rosado señores y voy a intensificar un poco más el color porque como que no lo veo casi. Ok, por ahora vamos a dejar los ojos así y voy a estar usando de corrector este que es el Estudio Fix de MAC. Este yo lo uso en la tonalidad NC20. Voy a agarrar la misma paleta de Patrick Sartre, la misma sombrita fucsia y la voy a estar poniendo un poco al ras de las pestañas inferiores. Ahora vamos a seguir con el rostro y voy a estar utilizando la paletita de Charlotte Tiberi para esta, ¿cómo es que se llama? Esta se llama Filmstar Bronzer and Glow. Voy a estar agarrando el bronzer para hacernos el contouring. Bien, como colorete voy a estar agarrando este que es de Patrick Sartre, también de la colección de primavera y esta se llama Take Me Home. Entonces miren allí, voy a agarrar un poquitito nada más porque, ¿verdad? Ahí los ojos están bastante potentes. Bien, y como iluminador voy a estar agarrando este que es de Wet n Wild, este es de los Mega Glow y este es el Blossom Glow. Allí lo pueden ver, miren qué bello es. Me encantan estos iluminadores, sinceramente. Me gustan muchísimo porque te dejan ese efecto como de piel húmeda y por favor miren eso. También voy a agarrar el mismo iluminador para ponérmelo en el lágrima del ojo y para darle un poco más de luz a la mirada. Miren eso, oh my God. Ok, allí va quedando. Ahora como setting spray voy a estar usando este que es de Morphe. Este me encanta, me encanta el dispensador que tiene porque es que suelta el líquido como una bruma. Es fabuloso, de verdad, aparte que el producto es bueno. Pero este para mí es como el que mejor suelta el producto. Fabuloso. Bien, como máscara de pestañas, bueno, primero voy a estar usando esta que es de Más, que esto es para darle curva a las pestañas y quedan fabulosas. Y en segundo lugar, por supuesto, mi Bad Garp Band de Benefit. Bueno, y como labial yo voy a estar usando este gloss que también es de la colección de Más de Primavera del año pasado junto con Patrick Sarr. No es algo que fue planeado, pero bueno, ha salido todo en esta colección, en este video y bueno, es el labial que me voy a poner. Y bueno, este es el resultado del maquillaje. Cuéntenme, déjenme quitarme estos aretes, porque estos aretes como que ahora no, como que ahora no pegan. Vamos a quitarmelo. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó. La verdad es que el maquillaje a mí me gusta, o sea, yo no lo iba a hacer como con tanto rosado, pero a la final me inspiré. Y la verdad es que quedó bastante, bastante bien y muy bonito. Cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó, cuéntame si lo pones en práctica mañana. Feliz día del amor y la amistad a todos ustedes. Cuéntenme en los comentarios, como ya les dije, qué les pareció. Si quieren que haga algún otro maquillaje, también me lo dejan en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao. Chao.